Aquí en la avenida Naciones Unidas y Amazonas en el norte de Quito, cerquita del parque La Carolina para que usted se ubique mejor. Porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido. Y para hablar de esto queremos invitar a Cristian Garzón. Es Cristian con M al final. Él es director de la carrera de sonido y acústica de la UDLA, quien nos va a contar un poco más de esta activación aquí en este Boulevard de las Naciones Unidas. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, bienvenido también a ti. ¿Qué es lo que pretendemos hacer nosotros como Universidad de las Américas y carrera de Ingeniería en Sonido y Acústica? Lo que pretendemos es concienciar a la gente del nivel sonoro que tenemos en la ciudad de Quito. Todo lo que tenemos nosotros aquí en un ambiente es contaminante. El ruido es una contaminación. ¿Qué es lo que pretendemos? Nosotros hemos realizado un dispositivo emulador de ruido. Un dispositivo que puede emular el ruido como un sonómetro. Como un sonómetro, el cual puede medir los diferentes niveles a los cuales estamos expuestos ahora. Pero la idea... Por ejemplo, veamos un poquito de lo que tenemos desde arriba. O sea, lo que tenemos ahorita, tenemos el primero en la gráfica, en la parte izquierda, lo que tenemos nosotros son los niveles. La gente no relaciona los niveles que son la unidad de medida, los decibelios, con lo que está pasando. Si la gente le dice es un litro, la gente entiende claramente. Pero si le dice 60 decibelios, no, no lo va a entender. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Hacer relaciones. ¿Qué es lo que está sonando en ese momento? 70 decibelios de una aspiradora, el secador de pelo que está en las casas, la maquinaria en una fábrica, eso es 90 decibelios. Entonces, aparte de ello, nosotros tenemos algunas relaciones que son efectos de alerta, efectos cardíacos, te quita el sueño, existe pérdida de la audición. Estas cuestiones son lo que hace que nosotros podamos concienciar a la gente, educarla, educarla sobre el ruido. Entonces, con este dispositivo diseñado por los estudiantes de la carrera, lo que pretendemos es que visualice la gente, la comunidad, que visualice los niveles que se están emitiendo diariamente en la ciudad de Quito. ¿Esta es la primera vez que realizan este tipo de dispositivo? Sí, es la primera vez que se realiza esto, no como activación tan grande y como construcción, pero nosotros estamos aquí, es la primera vez que nosotros lo mantenemos. ¿Qué recomendaciones podemos dar también en las damas de casa, por ejemplo, de lo que escuchábamos cuando se ocupa la aspiradora, también el secador? Pues bien, todos en nuestros hogares debemos ser parte de esto, debemos exigir respeto y debemos exigir silencio. Unos tips muy importantes, no poner la secadora a partir de las 10 de la noche, no poner la lavadora a partir de esas horas, las fiestas que son en los lugares de construcción vertical, que no pueden, no deben pasar a ciertos límites sonoros, básicamente es respeto, básicamente es actuar con ello. Cuéntenos también un poco de las actividades que se van a realizar todo el día, que es aquí en el Boulevard, para que la gente venga, en qué horarios, que van a poder ver esto, van a ser parte de la campaña, ¿cómo va a ser? Nosotros vamos a tener tres activaciones, la primera ya fue desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 y media, la segunda va a ser a las 11 y media y a las 12 en punto del día vamos a hacer un minuto de silencio, como se conmemora en todos los países que celebran este Día Internacional de la Concienciación del Ruido. Y en la tercera, si Quito nos lo permite y el clima nos lo permite, lo haremos también a partir de las 4 y media de la tarde. El día de hoy nosotros estamos repartiendo varias cosas, varias manillas, varios stickers, donde te dicen con un hashtag baja el volumen, sé consciente de lo que haces, exige respeto, exige silencio. El día de hoy te vamos a hacer a ti embajadora de esto, vamos a colocarte una manillita, en el cual nosotros te nombramos embajadora del silencio, para que recuerde siempre que hacer silencio es hacer respeto, exigir respeto, sí, y esto es importante para todos. Muchísimas gracias, entonces también toda la gente que venga para acá seguramente será nombrada como embajador para que se animen y de alguna manera concientizar, porque ya decíamos a veces en el tráfico nos estresamos, empezamos a pitar como locos y no medimos la situación. Sí, en realidad hay muchas cosas y muchos factores, cuando cambia la luz del semáforo no es necesario pitar, o es más rápida la mano al pito que el pie del freno al acelerador, o qué sé yo, tal vez la gente que va en sus coches con volúmenes altos de su radio, deben saber que la belleza no es directamente proporcional al volumen del radio. Aquí vemos algunos chicos también que han venido, cuéntenos un poco más de eso. Nosotros llevamos una campaña como Universidad de las Américas y carrera de ingeniería en sonido y acústica, la cual es la campaña No Más Ruido y concienciamos a colegios, les enseñamos lo que deben hacer ellos, están ahora en este momento alzando tarjetitas rojas cuando se hace ruido y cuando cesa la fuente ruidosa le dan una tarjetita verde. La idea es que toda la gente sepa que hay mejores maneras de expresarse y no necesariamente debe ser contaminando sonoramente. Perfecto, le agradecemos mucho a Cristian por toda esta información, muchachos ya saben ustedes, valiosa información también, ya no les voy a gritar, ya aprendí, ya no les voy a usar la voz, ¿qué tal les pareció esto? Amé, clarito dijo el señor, silencio. Silencio, es respeto, señora embajadora del silencio, desde hoy ya no sabemos nada, embajadora del silencio. Así es. Sí, chicos, importante información y bueno, en casa también aprendí.